Sí, así es, muy contento, la verdad que vino mucha gente, muchas familias y bueno, como siempre, haciendo algo diferente, déjame agradecerle a los comerciantes que colaboraron a los chicos de Faro, que se organizaron todo, la verdad que salió maravilloso y bueno, el acompañamiento de la gente siempre está. Sí, así es, los chicos estuvieron preparándonos durante 3 o 4 semanas fueron a las escuelas, fueron a los barrios para avisar, hablaron con los comerciantes estuvieron reuniones para preparar todo, vinieron hoy a las 10 de la mañana para decorar la verdad que se portaron, se portaron los compañeros de Faro, los comerciantes que ayudaron y los vecinos que vinieron, porque estaba la fiesta de Vivero y sin embargo acá vino muchísima gente así que bueno, feliz y dejame agradecerle a los chicos de Salsa, Salsa y Sentimiento que van a venir a dar a uno un acordeo y bueno, agradecidos con ellos que nos eligieron. ¿Cómo vienes trabajando en el Faro, Pablo? No, venimos trabajando de lunes a viernes, tenemos diferentes actividades como sopa, folclore, taekwondo tenemos el fitness, la verdad que venimos laburando todo el año de manera interrumpida así que bueno, estamos siempre firme con el vecino y acompañándolo de la manera que lo necesite. Estamos en Avenida Naval y Avenida San Martín, de lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde nos encuentran siempre. Hay veces que hay días que terminamos de cerrar tipo 9 de 10 de la noche porque tenemos el fitness pero bueno, de 2 a 5 nos encuentran seguro de lunes a viernes porque siempre estamos con actividades como ya dije, folclore, zumba, siempre gratis para la gente. Así que feliz, feliz con el recibimiento de la gente, con el acompañamiento del comerciante y con los compañeros del Faro que siempre, con todos sus problemas que tienen, siempre están acá para la gente y los vecinos. Y le pedimos disculpas a los vecinos que un domingo estamos haciendo ruido y esperamos que tienda que es una fecha especial y bueno, es por un bien mayor, digamos.